¿Estás en la casa? Sí, amor Mírate al espejo Ya, amor Así de fea se sentiría viviendo Advertencia número uno Bájale de huevos, wey, bájale, bájale de huevos Vivir significa que no estás muerto ¿Eres tonto o algo así? Mamá dice que tonto es el que hace tontería Allá Estos son lifehacks Estos son lifehacks que te van a salvar Estos son, pero lo demás son tonterías, chicos No, pues grábalo, grábalo Joder, para algo interesante que sale, grábalo Hay gente en la vida que es como este caballo de la foto Tú lo ves y te preguntas ¿Cómo ese animal llegó tan alto? Oye Oye, eso es un insulto para mí De grande quiero ser como la señora que me limpia la casa ¿De qué estás hablando, Moe? Hola, joven, hoy no tuve ganas de trabajar Una disculpa La verdad, las cosas como son El gym perfecto no existe No Hijo, llego a la escuela por ti en 10 minutos Te veo en la entrada Ay, qué mujer tan noble, desinteresada De veras que nos ayuda Me recuerda a mujeres igual de nobles como María la del barrio María Mercedes Marimar ¡No, esas son la misma! Aquí está lo que me pediste que comprara, mamá Rosy, me agrada este chico Mijo, ¿dónde está el cambio? John El profe cuenta un chiste malo El chico que va a reprobar Noticia Pánico por pasajera que abrió la puerta del avión Porque tenía calor No, no, otra pregunta nada más ¿No te parece eso, imbécil? Se filtra la primera foto del elenco de Rápidos y Furiosos 9 Hoy, hoy, hoy Hoy, hoy, hoy Esto se va a poner feo Si estás en la universidad y juegas Mario Kart Entonces estás en dos carreras Siempre he admirado a los hombres exitosos Maestro Se suspende la clase Alumnos Mi recuerdo a mí ¿Alguien puede quitar a la señora, por favor? No, ni merga Mi momento ha llegado Yo sé que no lo he de sombra Yo sé que no lo he de sombra Chao No lo sé ¿Tú qué piensas al respecto, Yubarta? ¡Ajá, se mamó! Bueno, de que hay creatividad Hay creatividad Yo para qué quiero un smartphone de gama alta Los celulares son para contestar y hacer llamadas Yo justificando mi pobreza Pobretona Gente miserable que existe Me cae gente pobretona Amiga, ven a mi casa No puedo, amiga No tengo ni para el pasaje Amiga, te tengo un chisme Ni sabes quién está embarazada Guas, guas Menos mal que a mi mujer no le gusta el chisme Eso es de personas Sin nada que hacer de gente negativa Espera un momento ¿Pero qué? Madres, qué pedo Si me pagaran por gustarle a alguien ¿Por qué me persigue la desgracia? Peluquero Qué peinado te hago Cliente Me encantan los juegos artificiales Peluquero No diga más, bro Pero esto ya es otro nivel Esto es la hostia ¿A qué te dedicas? Soy modelo para fotos de gimnasio Pero estás muy gordo Si, es que yo soy el antes Vaya, eso explica muchas cosas Uy, uy, uy Uy A veces cuando planeas una cosa Te sale otra completamente diferente El domingo a las 11 y 59 de la noche ¿Y tu amigo es bueno en el fútbol? ¿Y tus amigos son serios? Jun, su cloro en el sombra ¡Qué divertido es ese hijo! Jun, el amor Esto es un bisturí de diamante Ah, caray ¿Y qué? Es la segunda cosa más cortante del mundo Vaya dato perturbador La primera es la forma en que me hablas ¿Y cómo superaste a tu ex? Una larga y sangrienta historia Para ser honesto estuve ebrio en su mayoría Me dijiste que habías cambiado Las sábanas Chicos, el profesor no ha venido Pueden irse antes Pero vamos a recuperar las clases el domingo Chicos Cuando el de la tiendita Desdobla el billete rato que le diste Cuando estoy lavando mi ropa Y de repente siento que hay dinero en la bolsa de un pantalón Cuando me preguntan cómo me ha ido estos últimos años Una larga y sangrienta historia Para ser honesto estuve ebrio en su mayoría Cuando te enteras que tu novio Te tiene en su cel como La manteca Advertencia número uno Bájale de huevos wey Bájale, bájale de huevos Cuando te llega una carta del banco La factura de la luz y del agua al mismo día Esa sí es una amenaza a nivel vengadores Cuando tienes cara de 600 pesos Ajá, se mamó Cuando Wayne le preguntas a tu padre cómo naciste Una larga y sangrienta historia Para ser honesto estuve ebrio en su mayoría Cuidado con la señora El perro no hace nada Qué extraño Casi siempre es al revés Ey, Steve, ¿dónde está Groot? ¿Quién? Madre... No entendí Cuando somos varios Y queda solo un pedazo de pizza en la mesa Que se armen los pinches chingadasas Profe, buen alumno, se acabó la clave ¡Tu teléfono, tu teléfono, tu teléfono! ¿Qué estás haciendo? No es cierto Ay, no ¿Es verdad? ¿Qué estás haciendo? Quizás no tendré un buen cuerpo Ni tampoco sería atractiva Ni tampoco tendré el mejor carácter ¡Ah, caray, no tengo nada! ¡Juasco! ¿Por qué me persigue la desgracia? Expectativa Realidad Se pasó de soledad ¡Exactamente! Disculpe, señor ¿Sí? Pero, ¿qué podría pasar si, por alguna razón que ignoramos Una persona liberara el 100% de su capacidad cerebral? ¿El 100%? ¿Estás escuchando? ¡Sí! ¡Damn! ¡Cuidado! ¡Fuera! ¡Impulso de idiotés! ¿Y cómo vas en las clases? ¡Oh, my God! ¡Wow! Será una basura para ti, pero para mí es una genialidad Muchos meses después ¡Maestra! ¡Háseme! ¡Esto, maestra! ¡Esto, maestra! ¡Háseme! ¡Háseme! ¡Me lavo el carro! ¡Háseme! 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 ¡Háseme!